La sociedad civil se juega la autonomía y la independencia. Y si hay dinero en el gobierno, el dinero va a estar mediado por intereses. Y es a través de esta independencia económica como las organizaciones pueden ejercer con más vigor y dinamismo las causas, los intereses, ser más creativos, más innovadores. Y aquí en este campo también está todo lo que tiene que ver con la cultura de la relación entre la solidaridad. Entonces, en la medida que haya mayor expresión solidaria, generosa, comprometida de los ciudadanos con los movimientos sociales, civiles y las organizaciones, en esa medida tendremos una sociedad civil más vigorosa, más fuerte, más densa. Y sin preocupar que sea dinero en el que ponga la tónica de qué es lo que le interesa a las personas que ostentan el dinero. Bueno, bueno. Pasaré entonces a ubicarme ya en el tercer punto que es la movilización de los recursos. Entonces, bueno, ya para algún tipo de organizaciones que están más dedicadas al campo de la sociedad social, que tienen proyectos que dan servicios a la sociedad, pues el financiamiento es la comisión para sustentar sus proyectos. Darle también permanencia a las instituciones y bueno, reitero, reitero, no bailar al ritmo del ritmo de los recursos políticos o de la religión del mercado. Ya desde el punto de vista de las organizaciones, el financiamiento se establece a partir de una variada combinación de fondos públicos o privados internacionales, interviniendo para su constitución, un diagrama de donantes, así como la incorporación de múltiples estrategias para recaudar recursos. Entonces, no es fácil la recaudación ni de hacerse recursos para la civilización. Para el sector en general, el financiamiento es un sistema muy complejo que tiene que ver con la cultura de la nación, la educación cívica, las prácticas solidarias, los marcos legales y fiscales, la visibilidad de las organizaciones, la profesionalización del sector, las políticas públicas públicas y, sobre todo, la disponibilidad de fondos públicos y privados que pueden movilizarse para apoyar los proyectos y las instituciones. Básicamente, hay tres puentes a través de las cuales las organizaciones se allegan recursos. El financiamiento público, que en México es la tercera fuente de financiamiento. ¿Cómo lo vamos a ver? El financiamiento filantrópico está constituido por los donativos que dan personas, fundaciones, fundaciones y empresas, que es los recursos. Y el financiamiento derivado de servicios autogenerados, asesorías, en venta de material, cotas de recuperación, que básicamente ocupa el primer lugar de la fuente de ingresos y que más o menos es como el 75%. Entonces voy a recorrer básicamente cómo se integra el financiamiento de cada fuente sin detener el financiamiento público. El financiamiento público, nosotros determinamos, con los datos de Ana María, que para el año 2006, el gobierno otorgó a través de sus programas con reglas de operación nativos, 1.600 millones de pesos. Sergio, Sergio, solo un comentario. ¿Podrías que no le digan que no van con las diferencias? Ah, la que sigue. Ah, esa es la fuente. ¿Se miento? Ahí estoy, ahí estoy. Ok, gracias. Entonces, aviso, aviso. Ah, perdón. Ah, perdón. Bueno, el financiamiento en la investigación, en el SEME, encontramos que para el año 2006, se otorgaron 1.650 millones, 1.659 millones de pesos con 590.000. Los fondos se otorgaron a través de reglas de programas con reglas de operación y a través de donativos de normatividad interna. Comparando los fondos que dio el gobierno en 2006, con otra investigación que realizamos en 2003, hay 400 millones de pesos que el gobierno da en 2006. Y curiosamente, también baja el número de organizaciones que recibieron recursos. Este casi, este casi en fin. Se da en un momento en que los últimos cuatro años, se incrementa el número de organizaciones concluyen, en donde la mayoría de las organizaciones son de reciente crecimiento. Entonces, parácticamente, aumenta el número de organizaciones, baja el número de fondos públicos. Y además, si hay un análisis más seguro, vemos que se concentra el 48% financiamiento en el INDESOL. Entonces, hay distorsiones serias, serias en cómo se distribuye. Porque en vez de que la Secretaría de Salud tiene, donde hay muchas otras personas que están en salud, en educación, pues salud, 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 salud. Y hay muchas otras cosas que distorsionan mucho, la contabilización de fondos. Porque encontramos ya un universo de organizaciones concluyentes, para estatales. Este, 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 INEA, ya, ya, este, recién 4.000 pesos, y el gobierno ya contabiliza este dinero como dinero, como dinero que va a asociar. Y este, y ya, y ya, les dan Cluny. También tenemos todo el problema de las organizaciones del deporte, que han hecho que se constituyan, y eran organizaciones, asociaciones civiles, tienen que sacar su Cluny, se les da recursos, y ahora ese dinero se contabiliza como dinero que da una asociación civil. Y básicamente son pantallas, operan como organizaciones para estatales. Bueno, ahí me detengo también lo que se va a ampliar, se va a ampliar esto. La, la, la segunda, la segunda fuente importante de financiamiento, financiamiento privado, y, y a través de algunos estudios que encontramos, podemos ya darnos una idea del dinero que da individuos, empresas y fundación. Vamos a ver, vamos a ver el dinero que otorgan, este, este, los, los, las personas, las personas físicas, que es, esta gráfica. Sí se ve la gráfica. Sí se ve la gráfica. ¿Va a ser? ¿Va a ser? Bueno, esta gráfica es muy interesante, interesante, porque contabiliza Hacienda, el dinero que dan las personas físicas. Y la puede contabilizar, ¿por qué? Por cada peso que nosotros damos como un donativo, este, este, a través de un recibo de donativos, el Estado regresa el 18%. Entonces, cada donativo tiene un costo fiscal, que es la primera columna, y el total de los donativos dados son las personas desde la parte de abajo. Pero, pero, pueden ver ustedes, que en 2003, Hacienda, determina que hay 7 mil 374 millones de pesos de donativos. El costo fiscal es de 2 mil 64 millones de pesos. Baja para el 2004, a 4 mil millones, y se sube en 2005, a casi 5 mil, un regremento muy fuerte en el 2006. Las personas, de qué manera se contabiliza, y para poder explicar bien este fenómeno. Pero, sí podemos tener, como dato preciso, que en 2006 hubo 2 mil millones de pesos otorgados por personas al sector de, solamente de las organizaciones susceptibles de recibir al recibo de donativos. Que son alrededor de 5 mil, no es al conjunto de organizaciones. Vamos, entonces, ahora a ver los montos que dieron empresas a este conjunto de organizaciones que pueden recibir y dar recibos de donativos. Por favor, la que sigue, aquí está el dato. Aquí, más o menos, el monto se mantiene. De 2002 al 2005, el dato de 2006 era muy impreciso y con Hacienda lo estamos revisando, porque ascendía como a 20 mil millones de pesos, cosa que no era como posible. Pero vean ustedes, en 2002, las empresas dieron 5 mil 700 millones de pesos. En 2003, 5 mil 178 millones, en 2004, 6 mil 149 millones, y en 2005, 5 mil 971. Casi 6 mil millones, que sumados a los donativos de personas físicas, pues da casi 9 mil millones de pesos entre donativos de empresas y personas. Comparado con lo que da yo al gobierno, pues, digamos, es una desproporción muy manifiesta. Entonces, no tenemos el dato del dinero que dan las fundaciones. Yo puedo, hicimos una aproximación que daba aproximadamente mil 500 millones, pero es una aproximación todavía no comprobada. No comprobada estamos, de hecho, pues, desde, ¿qué año estuvimos intentando? 2002. Desde el 2002 estamos en búsqueda de datos de cuánto dinero dan las fundaciones privadas. Pero, bueno, para ver el mundo de las, de cómo se constituyen las fundaciones, les traigo la siguiente gráfica, por favor. Bueno. Nosotros en el 2005 hicimos un seso ya con trabajos previamente establecidos, y encontramos que había 125 instituciones, no, no llamábamos fundaciones, sino entidades donantes, ¿no? Con una caracterización que se hizo en el 2002, exactamente, con una investigación con Alejandro. Y entonces encontramos que había una cantidad de, de, una distribución de acuerdo a esta tipología. 17 fundaciones comunitarias, 38 fundaciones familiares independientes, 5 fundaciones intermediarias. Explica un poco en qué consiste. Bueno, voy a explicar un poquito. Bueno, las fundaciones comunitarias son aquellas que establecen un patronato integrado por miembros de la comunidad. Gente del gobierno, académicos, gente de mismas organizaciones, y recaudan fondos para apoyar proyectos locales. Eso sería como una caracterización de las fundaciones comunitarias. Y en México encontramos 17. Fundaciones familiares independientes, pues son aquellas fundaciones que se, que se crean a través de un legado familiar. Por ejemplo, en la río Arronte, el señor Arronte dejó 600 millones de dólares para apoyar proyectos a favor del agua, contra la drogadicción, a favor de la salud. Y bueno, pues es una fundación familiar, independiente. Entonces, las fundaciones intermediarias, que son cinco, son aquellas fundaciones que buscan recursos y los administran. No va directo de la fundación al beneficiario, sino que precisamente hay alguien que gestiona, que administra y que establece procesos para otorgar financiamiento de otra entidad. Las fundaciones operativas son aquellas que tienen un patrimonio propio, un legado propio, pero llevan a cabo sus, ellas mismas administran ese recurso en determinada actividad. Y ya aquí encontramos fundaciones empresariales 44 y programas empresariales 15. Fundaciones empresariales son aquellas que la fundación independice un recurso, crea una causa y crea su fundación. Y el programa empresarial es aquel programa que está integrado dentro de una dirección o un área de la empresa. Entonces, aquí lo más increíble es que en los últimos cinco años se ha incrementado sustancialmente la participación empresarial y las fundaciones independientes, intermediarias y operativas y comunitarias no crecen. Entonces, la parte vigorosa del financiamiento privado está en las empresas. Es muy impresionante. Y también el mayor aporte financiero está del lado empresarial y de los programas empresariales. Estos datos, perdón, son del directorio de SEMEF. De SEMEF. Sí. Hicimos un cálculo aproximado. Es muy difícil investigar este sector porque no dan datos. Entonces, hemos tenido que hacernos de datos a través de fuentes secundarias que son reportes de las mismas fundaciones, datos que salen en el periódico, sus páginas web, investigaciones especiales que hacen las mismas fundaciones. Entonces, no. Para no obviar el financiamiento internacional, yo nada más tengo un dato. Es la gráfica que sigue. Bueno, digamos, para el 2005, encontrábamos que con Fundation Center, que establece de manera muy transparente todos los recursos que dan las fundaciones en Estados Unidos, los países y a quién se lo dan, pues encontramos que había 30 millones de dólares reportados de fundaciones norteamericanas para México y encontramos 189 millones de dólares de ayuda oficial al desarrollo. O sea, que dan organismos como el BID, FAO, el PNUD, este, y que, bueno, pues son 189. Entonces, tendríamos 219 millones de dólares, pues nada más de fundaciones norteamericanas y de ayuda oficial para el desarrollo. O sea, difícil tener los datos que dan los países europeos y la Unión Europea, porque no están concentrados, están muy dispersos, ni los canadienses. Pero lo que sí quiero decir es que al final serían como aportaciones muy bajas y muy focalizadas. Por ejemplo, la Unión Europea y algunos países privilegian derechos humanos o ayuda para el desarrollo comunitario. Entonces, también es muy focalizado. Por último, México no es un gran país receptor de recursos internacionales. De las 50 entidades que en el mundo reciben mayor dinero, solamente hay una, que es el Centro Oeste, el Semite, el Centro Oeste de Investigación sobre Maíz y Trigo, que recibe al año 2 millones de dólares en el mundo. Pero fuera de eso, no hay organizaciones civiles que tengan muchos recursos. Ya para concluir, y a manera de conclusión más bien, pues yo sería como la siguiente reflexión, por favor. Es decir, en los estudios que se han hecho sobre el sector, no se conocen. En la encuesta nacional sobre filantropía, pues quizás son, que hay parto para sacar las conclusiones, la sociedad civiles, la sociedad civil no se conoce, y aquello que se logra conocer, se desconfía. Y aquello que se logra conocer es lo que está relacionado con las fundaciones de los medios de comunicación. Es decir, se conoce Fundación Televisa, Fundación Teletón, AMAC, y párenme de contar, hay una invisibilidad. Luego, en la misma investigación de Michael Layton, los ciudadanos sin dar dinero, prefieren dar en efectiva, pero lo prefieren dar directamente. No, no está mediada el donativo a través de una institución. Es un donativo individual, personalizado, y no mediado por organización. Porque no las ven, y además las desconocen. Entonces, pues digo, que era por eso mi introducción. Los ciudadanos deben reconocer en las organizaciones intereses propios, expectativas propias, que por falta de tiempo, de compromisos familiares, sociales, no pueden hacerse esa causa, pero sí bien pueden apoyarla económicamente. Mientras no haya eso, pues va a ser muy difícil que se apoye a organizaciones. Y luego, no hay estímulos fiscales, ni tampoco marcos legales, que ayuden a generar una cultura de la solidaridad, de la generosidad, y se reconozca que yo puedo dar un donativo para preservar una especie, salvar un parque, abrogar por derechos humanos, sabiendo que voy a tener un estímulo del Estado del 28%. Hay países que estimulan el donativo, pero no. Y el último punto que yo creo que va a ser, y es muy importante, y es parte de la batalla que tenemos que dar todas las organizaciones sociales y civiles en México, es porque exista rendición de cuentas y transparencia en el otorgamiento y uso de recursos. Este, aun cuando las organizaciones de la sociedad civil entran en el mundo de la virtud, pues no existe la... La inmaculación en el SAT estaba diciendo que se incorporaría la unidad de auditoría a la parte que tiene que ver con las organizaciones que tienen permiso para recibir donativos y extender recibos. Y han encontrado sí fallas. Entonces, fallas, no muchas, dos parece, de 500 o de más, de 5 mil, perdón, de más de 5 mil, 6cientas, pero una ya en un sector que no puede sostener ni hacer que exista mal uso de recursos. Y también organizaciones que las reciben para operar proyectos tienen que dar cuentas de cómo le crecieron, con qué resultado y con qué impacto. En esa medida, pues, estaremos generando confianza, incrementando poder a las organizaciones. Pues, más o menos. Bueno, pues, muchas gracias, Sergio. Interesante, creo que es una discusión muy rica. Relaciona con lo que vamos a seguir discutiendo bastante. Interesante, como les contaba un poco, el orden de la presentación sería, una vez conocido lo conocido Sergio, presentaría yo un poco un estudio que Ana María y yo condujimos. Estaría alguna parte de la información y después continuaría Ana, la parte de financiamiento público. Entonces, si vamos a ir a la presentación, Jorge, por favor. Bueno, parece que no la sentamos. Bueno, bueno, les cuento entonces rápidamente. Este, hicimos en el, a partir del 2006, hicimos un estudio sobre el contexto económico. No sé si quizás se alcance a ver en esta máquina. ¿La van a alcanzar a ver ellos? Ok. No la vamos a ver aquí en el auditorio, ¿verdad? Ah, bueno, a través de la tele. Perfecto. Hicimos un estudio sobre lo que le llamamos contexto económico de las organizaciones de la sociedad civil mexicana. En este estudio trabajamos, trabajamos, estábamos, con María Sánchez y su servidor. Por favor, de lo que les voy a hablar es, si vamos a la que fije, por favor, es, primero, presentaría el estudio, luego, algunas notas sobre cómo conceptualizamos, el financiamiento, nosotros preferimos no llamar el financiamiento, ya les quería decir, ¿por qué? Y luego, cómo analizamos las fuentes de recursos y unas funciones rápidas, dice, hay 20 minutos, pero espero hacerlo en 20 minutos. Yo les cuento sobre el estudio, rápido. El origen de este estudio fue una propuesta del doctor Peter Fronkin en el primer seminario de las organizaciones de la sociedad civil mexicana. Ahí Peter discutía mucho la importancia de aspectos económicos y de financiamiento para las organizaciones. Nuestra idea era estudiar el estado de arte de las organizaciones de la sociedad civil en México en este seminario y fundamentalmente en este estudio es conocer los aspectos financieros de las organizaciones, pero además de los aspectos financieros, el resto de los aspectos que afectan el trabajo de las organizaciones en sentido de su propio financiamiento. Estoy en la transparencia que sigue, lo que encontramos es que hay una laguna teórica en términos de financiamiento y del estudio de lo que nosotros llamamos contexto económico de las organizaciones y intentamos presentar estos resultados en el libro colectivo que seguimos tratando de tener en el primer próximo año. La que sigue, por favor. El estudio, como les decía, la que sigue, por favor, es entre el 2006 y el 2008. Hemos hecho, a través de estos años, una recuperación de materiales, de investigación de gabinete, documentos, reportes, estadísticas del gobierno, de empresas, en fin, todo lo que nos hemos podido encontrar sobre organizaciones y su financiamiento. Hemos pedido información a la EFAI, sobre todo de financiamiento público. La hermana les contará con más detalle esto. Hemos compilado algunos datos y hemos armado varias discusiones en torno a estos temas, en las que agradecemos mucho los comentarios del doctor Nuno Temudo, del doctor Peter Fronking, del doctor Michael Leighton, que ha sido una enorme ayuda. Lo que le estamos presentando ahora es parte del borrador final de este momento. La que sigue, por favor. ¿Qué problemas hemos tenido? Y esto no es exclusivamente financiamiento, pero creo que es muy importante comentarlo. Ya Sergio anotaba, daba algunas ideas. Hay muchos problemas en términos de información. Si la teoría diría información imperfecta, es más que claro en términos de financiamiento a las organizaciones. Hay muchos problemas de acceso. Primero, porque mucha información no existe. Falta un registro nacional sobre los ingresos de las organizaciones. Falta atención y orden en el registro de datos. Muchas de las dependencias públicas, pero también habrá que decirlo, de las organizaciones de la sociedad, son un poco transparentes. Sienten que hay competencia o que alguien les vaya a probar sus problemas de financiamiento. Y hay mucha falta de cultura de rendición de cuentas. Muchas de las organizaciones en las que buscamos información, simplemente no la publican en sus informes o no la quieren. Finalmente, aquellas que sí la tienen y que sí la comparten, la mayoría de los casos no está sistematizada. Hay poca claridad sobre las categorías. A veces encontramos registrados financiamientos como financiamiento privado cuando hay algún componente público, etc. Hay muchos problemas en términos de cultura, categorizan su información. No hay orden en los registros. Y bueno, como ven, entonces, hay un enorme problema de información incompleta. La que sigue, por favor. Pero ese no es el único problema. Digamos, hay un problema también, falta de categorización. Hay un desdén desde la teoría en México. Los estudiosos de organizaciones de la sociedad civil normalmente ven el tema de financiamiento como un subtema de poca importancia. Y hemos encontrado muy poca, exageradamente poca atención a este tema, salvo algunos trabajos que nos han iluminado mucho. El resto de los autores me parece que dan la vuelta a este tema, no solo por la complejidad, sino también porque hay un desdén hacia el aspecto económico. A pesar de que eso impacta seriamente en la autonomía y en la comunidad de acción de las organizaciones. Así, las cosas, pues no hay suficientes categorías de análisis. No sabemos, por ejemplo, cuál es la diferencia. No tenemos muy clara la distinción entre fuente y tipo de financiamiento. Encontramos, en Amarillo Servidor, encontramos que muchos de los fondos, por ejemplo, que en el mundo están clasificados como fríos, calientes, a la hora de aplicarlos a estas categorías a México, tendrían que someterse a una revisión que nadie ha hecho. Entonces, no hay distintas categorías. Las fuentes no están clasificadas. Los tipos de financiamiento tampoco están clasificados. Y hay, en general, un poco de estudio sobre el impacto que estos fondos ejercen en la estructura organizacional. Y esto es de la mayor importancia porque en la manera en que las organizaciones presiden en la estructura organizacional, puede cambiar radicalmente, hay fondos financiamiento que las obligan a tener un departamento prácticamente aparte para regular, para la contabilidad de estos fondos, las auditorías, etcétera, etcétera, mientras que hay otros fondos que les permiten una mayor capacidad de acción y de maniobra. Tampoco sabemos en México qué tipo de fuentes son mejor para qué tipo de actividad, ni tampoco sabemos qué fondos son mejores para cuáles organizaciones. En fin, hay un enorme desconocimiento de estos aspectos. Y esto es algo de lo que nos encontramos y que nosotros tratamos, obviamente no de responder, pero sí de tratar de comenzar a discutir en nuestro trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros sobre conceptualización? Bueno, primero tratamos de pensar más en financiamiento, tratamos de pensar en un concepto que le llamamos contexto económico. Es decir, el financiamiento es solamente una parte del contexto económico. Aquí tratamos de utilizar el concepto de la teoría de dependencia de recursos, de organization of the environment, para el estudio del ambiente que se hace, para el estudio del ambiente organizacional. Fetberg y Salancy, que en 1978, inician esta teoría. Nosotros tratamos de aplicarla al estudio del contexto económico. Como les decía, no hablamos de financiamiento, sino de algo más amplio, en el que encontramos que hay actores económicos, fuentes y fondos. Y cada uno de esos actores tiene características diferentes. Entendimos que el financiamiento es un intercambio de recursos. Esto no nos permite mucho la teoría. Y que, por tanto, entonces, el financiamiento no solamente es una contribución monetaria, sino que puede incluirse también algún otro tipo de contribuciones en especie. Pero, sobre todo, una cosa que nos permitió la teoría con mucha claridad identificar es que el proceso de financiamiento sí es de un actor hacia otro, pero en ese proceso se involucran también otros recursos de parte de la organización, de la organización financiada, que la organización tiene que poner en la relación. Y muchas veces, por ejemplo, estos otros recursos son devueltos a los donadores en forma de reconocimiento, legitimidad, darles un papel como actores sociales, etcétera, etcétera. Es decir, los donadores obtienen recursos de las organizaciones que son financiadas. Este es un tema que normalmente no se discute. También encontramos que muchas de las decisiones organizacionales están motivadas por la necesidad que tienen las organizaciones de controlar los recursos, por la escasez y criticidad de estos recursos. No voy a entrar mucho, hay un documento que ustedes pueden revisar, que es un borrador, pero bueno, pueden revisarlo. La que sigue. En términos de categorías, tomamos una categoría del Banco Mundial. Encontramos que en México normalmente la forma de categorizar y es un poco la que nos presentó Sergio hoy, tres categorías. Sin embargo, nosotros un poco tratamos de categorizar por fuentes, más que por tipo de donadores, que es algo muy similar, pero tiene sus diferencias. Y ahí encontraríamos las fuentes que ven ustedes ahí. Primero, fuentes gubernamentales, de las que va a hablar Ana en un momento. Fuentes privadas, y nosotros las dividimos en dos. Inversión social privada y donaciones individuales. La inversión social privada la dividimos luego en apoyos corporativos y la entropía corporativa y responsabilidad social corporativa. Todas tienen diferencias que están orientadas en el documento. Las donaciones individuales, pues es obvio que son. Luego, un tercer tipo de fuente es las sociales. Ahí separamos fundaciones comunitarias, organizaciones sociales y organizaciones donantes, como fundaciones, fondos, ya nos hablaba hace un momento de esto. Y luego, la fuente de recursos que viene de las propias organizaciones. Y ahí también dividimos en tres. Ventas, servicios, cuotas y membresías y rentas. La que sigue, por favor. Y bueno, eso nos permite entonces hacer un análisis de las distintas fuentes privadas. Y aquí recurrimos a la información que existe. Y lo que encontramos es, por ejemplo, en las fuentes privadas, EMEFI en el 94, nos comenta que 88% de las grandes empresas y 53% de las medianas dan donativos. Sin embargo, estos datos son muy esperanzadores. Yo no supondría que es una buena cantidad de donativos. Sin embargo, si comparamos con lo que en el 2005-2006 encuentra el estudio del ITAM, producido por Michael Layton, es que el 30% de las grandes dan 700 millones de pesos en total. Y solo 32 de ellas dan más que 10 millones de pesos. Lo que nos lleva un poco a matizar los números de ese medio. Después, Carrillo y Tapia, en el 2007, trabajando sobre el estudio del ITAM, encuentran que 69 empresas dieron 150 millones de pesos. Es decir, la gran parte de los donativos privados están cargados a 69 millones de pesos. Pero lo que encuentran ellos, y esto es parte de lo más interesante, es que este financiamiento va a programas de asistencia social y no necesariamente a programas de desarrollo. Y los temas en los que se enfocan es a niños, a salud, a desastres, y con menor montos a vivienda, desarrollo rural y muy poco. Como ven en la lámina, el 76% de las empresas dan recursos a educación. La que sigue, por favor. Evidentemente, quien quiera ahondar más en la manera en que dan las empresas puede dirigirse al documento. Aquí solamente voy a comentar algunos de los problemas. El financiamiento empresarial en México es en mayoría aislado y virtual. Aquellas empresas que donan más y que sus financiamientos son más efectivos, según lo que nosotros hemos encontrado, son aquellos que tienen un departamento de relaciones públicas que se dedica exclusivamente a eso, o en una buena parte a eso. Aquí es una organización que nosotros hemos definido en el trabajo que hicimos, Sergio García, que es su servidor, como organizaciones y a mesas, es decir, que tienen una organización a la que transfieren los recursos y esta otra organización los administra. Sin embargo, como ven aquí, es muy poco, solo el 12% de las empresas tienen esta organización, que puede ser una fundación, un fondo, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las empresas tienen preferencia por un tipo específico de organización. No cualquier organización puede acceder a estos fondos. Y esta es quizá una de las cosas más interesantes. La mayoría de las empresas prefieren dirigir sus recursos a empresas del tipo GrandMaker o a fundaciones o a organizaciones muy conocidas. Y difícilmente una organización pequeña tiene acceso a los fondos empresariales. Finalmente, sobre responsabilidad social corporativa, creemos que hay un registro al de SEMEFI, sin embargo, hay mucha discusión en la academia sobre qué tan fidedigno es el hecho del reconocimiento a empresas socialmente responsables. Parece que los indicadores no son siempre los que no quisieran y los mecanismos de remisión de estos indicadores van siempre hasta el fondo. La que sigue. Luego, algo que podemos ver sobre cómo son las fuentes privadas en México, aquí preferimos llamarles fuentes privadas individuales, en lugar de donativos individuales, pues encontramos temas interesantes. Primero, encontramos que en el 2003, la Encuesta Nacional de Cultura Política encuentra que el 21% de sus entrevistados apoyaron a una organización de la sociedad civil. Esto es de lo más interesante, porque contrasta con muchas de las suposiciones de que las organizaciones en medio de que los mexicanos no somos buenos para dar. Parece que hay... Yo he escuchado en muchos foros este tema de que los mexicanos no damos. Bueno, evidentemente el 21% no es el ideal, pero tampoco son números malos. Pero como ven, el 83% de este 21% se lo da a la Cruz Roja y el 54% lo da como ayuda a desastres y lo da en forma de especie. El 40% ha trabajado como voluntario, el 27% ha apoyado una causa ciudadana y el 26% ha dado donaciones de santo. No son números ideales, pero tampoco son malos números en un país de más de 100 millones de dólares. La Encuesta Nacional de Filantropía nos enseña que entre el 2005 y el 2006 las donaciones que dieron Sanos fueron de menos de 50 pesos. Los argumentos de varios de ellos fueron el 34% que era de ese monto por falta de ingreso, pero, y este es el tema que quiero tocar aquí, el 22% señala que no dieron más o no dieron porque nadie solicitó. De los que dieron, el 79% lo dieron en donación directa, como decía Sergio, prefieren ese tipo de donaciones. Y solo el 13% a través de una organización. Y la organización que normalmente le dieron fue a la iglesia. Estos datos no son muy distintos de los que en el 2006 Lasáñez y Kutcher reportan. Ellos nos hablan de que el 56% de sus entrevistados apoyaron causas sociales, 27% en especie, de los cuales 20% ropa y comida y 66% en caso de necesidad. Y a través de la iglesia, 12%. En este otro estudio del 2006, solo el 7% lo hizo a través de una organización de la sociedad civil. Lo que habla entonces de que los mexicanos donan cuando necesitan hacerlo, pero que no hay los mecanismos para vincular a las organizaciones con los ciudadanos y poder llevar a cabo esta donación. Una, si vemos la siguiente gráfica, y yo, bueno, tratamos de hacer a Ana María y su servidor un recuento de cuántos se han dado a causas que sí son ampliamente publicitadas. De ahí accedimos solamente, pues, a las dos de las grandes televisoras de México, Azteca y Teletón. Azteca, entre el 2004 y el 2006, con 41 campañas, ellos dicen que han beneficiado a 23, perdón, a 230, y tienen que faltar un cero organizaciones, con 640 millones de pesos en efectivo y 7 en especie, y han tenido 40 millones de donantes. Evidentemente, hay varios individuos que repiten, no son mil personas, sino que la Fundación Teletón, del 98 al 2007, ha recaudado 60 millones de pesos, perteneciendo, dicen ellos, a 209 organizaciones de la sociedad. Lo que queremos mostrar nosotros, y la encuesta nacional de cultura política parece indicar algo parecido, es que quizá, lo que tienen estas organizaciones, que no tienen otras, es una enorme capacidad de difusión y de hacer marketing social de sus campañas, y que tienen además los mecanismos de agregación de donativos, algo que tampoco es fácil para muchas organizaciones, es decir, instrumentos de donaciones a través de teléfono, a través de bancos, etcétera, 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 etcétera. Mecanismos financieros para la agregación. La que sigue, por favor. Un poco lo que nosotros respondemos, el estudio es bastante más amplio que lo que les estoy presentando, es que enseñan los fondos privados individuales. Pues, enseña que esta, digamos, idea de que falta una cultura de donación en México, podemos tomarla y aceptarla, pero hasta cierto punto. Y creemos que más bien, como decía yo, el problema es la falta de mecanismos suficientes para hacer marketing social, la falta de capacidad de las organizaciones para acceder a ellos, la falta de diseños, y también la falta de instrumentos financieros, telefónicos, de tecnología, etcétera, etcétera, para agregar donaciones. La que sigue, por favor. Así las cosas, entonces, y si ustedes acceden al documento, verán un análisis un poco más claro en muchos de estos aspectos. Nosotros podemos decir que el espacio o contexto económico propicio debería... Bueno, primero, decimos que en México no hay un contexto económico propicio para las organizaciones. Bueno, pues esto no es novedad, todos lo sabemos, pero tratamos de decir un poco por qué. Bueno, primero, porque no hay claridad en el marco legal. Segundo, porque el marco fiscal no es suficientemente adecuado en México, como todos lo sabemos, y Sergio, pues, mejor que la mayoría de nosotros. Hay que trabajar mucho en temas como incentivar los donativos, reducir impuestos, el costo fiscal, por ejemplo. Hay que flexibilizar y facilitar la contabilidad de las empresas en términos de cómo pagan impuestos. La deducibilidad se debe de ampliar y hacer sin discrecionalidad. Y, sobre todo, y esto es algo que parece simple, pero no lo es, debe de haber apoyo en instrumentos para la agregación de donativos. Es decir, las organizaciones deben de poder acceder a mecanismos tecnológicos, como teléfonos, como bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo ampliar eso, si es lo que hicieron. Y, en términos de información, debería haber un mayor compromiso del Estado y los propios medios en facilitar el acceso a los medios. Aquí, evidentemente, la nueva ley de medios que tenemos es algo que no funciona para las organizaciones. un tipo de acceso que les permita mayor marketing social y la transferencia de información relevante de las organizaciones civiles a la ciudadanía y un mayor apoyo de los medios en general. Concluyo. La siguiente, por favor. La cantidad de tipo, entonces, de lo que encontramos nosotros, podemos decir que la cantidad de tipo de recursos que las organizaciones reciben condicionan el espacio económico de las organizaciones. Distintas fuentes tienen distintas implicaciones para las organizaciones en dos cosas fundamentales. Primero, en su organización y en cómo ejecutan su misión. Ha habido, y yo también he escuchado esto en muchos foros, un enorme énfasis porque las fuentes gubernamentales se amplíen en tamaño y origen. Y, sin embargo, encontramos menos la discusión sobre el contexto económico de las organizaciones. La CDR muestra que si descansamos demasiado el financiamiento en las fuentes gubernamentales, corremos el riesgo de que las organizaciones vivan en un sistema de contratismo, que sean más dependientes del Estado. Los fondos estatales generalmente son anacrónicos, no aseguran la sustentabilidad en el largo plazo y, sobre todo, la gran mayoría de ellos no permiten la construcción de capacidades institucionales por la forma en que están etiquetados. La que sigue por todo. Así las cosas, también, el estudio que hicimos nos permite cuestionar las fuentes propias de ingreso. Es decir, no sentimos que las fuentes gubernamentales sean las más adecuadas, pero tampoco las fuentes. Las organizaciones en México el día de hoy descansan demasiado en su propia recaudación, en su propia recaudación. Y las fuentes propias, lo que hemos visto es que modifican la estructura organizacional en formas que no siempre son adecuadas para la consecución de la misión. Generan contratismo, las organizaciones viven para hacer un proyecto que les dé dinero, las limitan en creatividad, en nuevas ideas, en emprender nuevas empresas o emprendimientos sociales y aquellas que depositan demasiadas cuotas a su membresía pueden llevar a su membresía un cansancio. La que sigue, por favor. Las fuentes empresariales tienen un enorme problema y es el problema que se va a este dicho en inglés que es el que toca la tonada, el que paga el pipero dice la tonada, ¿no? Entonces, ellos deciden cuáles son las causas y lo vimos en el trabajo, en una de las tablas que les presenté hace un momento. En un trabajo que hicimos Sergio y su servidor con Patricia hicimos una primera tabla comparando qué hacen las organizaciones y a qué dan dinero las fundaciones y encontramos unas ligeras tendencias. Esa fue solamente una curva de evidentemente hay que hacer esta curva en el tiempo para ver si eso se sostiene. Pero lo que vemos es que las fuentes empresariales dan dinero a objetivos muy específicos y uno tiene que ajustarse a los intereses de las empresas y no es al revés que las empresas se ajusten a las empresas. así es lo que parecería entonces este trabajo parecería indicar que las donaciones del público en general o las fuentes privadas individuales deben de ser las fuentes a las que las organizaciones deberían de buscar. Claro que son fuentes con muchos problemas pero también son fuentes con muchas ventajas. Primero ponen de manifiesto la base social de las organizaciones un poco lo que decía Sergio en ese momento comprometen a los ciudadanos involucran a los ciudadanos y representan con más lealtad los intereses de los ciudadanos. Después hacen a las organizaciones más a contavo o más cercanas a la ciudadanía en términos de rendición de cuentas pero además hacen que la ciudadanía también se acerque más a sus propias organizaciones y aquí evidentemente el problema está en cómo hacer cómo facilitar que este contexto económico y esta es una de las ventajas del contexto económico como tal cómo hacer que el contexto económico facilite las donaciones del público general y creo nosotros creemos espero hablar por Ana María aquí creo que sí que el kit de la cuestión está en cómo hacer que el contexto económico facilite a los ciudadanos el donar a quien ellos quieran después haga que estas donaciones lleguen a las organizaciones y luego haga que las organizaciones puedan rentir y establecer vínculos de comunicación con los ciudadanos nosotros creemos que esta es la manera más efectiva de dar la autonomía a las organizaciones vincularlas con los intereses ciudadanos y al mismo tiempo de fortalecer a las organizaciones evidentemente es el camino más complicado pero ciertamente puede ser uno de los más fructíferos muchas gracias bueno debo comentarles que Ennio Millán debería de haber estado el día de hoy aquí para moderar la mesa pero está enfermo Ennio si nos estás viendo ojalá que te mejores y bueno por eso yo tengo que ser representador y fundamentalista no es que manipulice la palabra tanto entonces damos la palabra a Ana María Sánchez que va a continuar con parte presentando la parte del financiamiento público a las organizaciones de la sociedad y gracias Bueno antes que nada gracias por la invitación Alejandro yo un poco la presentación y ya la verán ahorita que la coloquen como la ha organizado y los tres he colocado tres frases que me parece importante para el financiamiento público organizaciones no sé si podemos hacer la presentación y si pueda hablar de ahí Bueno les voy comentando una de aquellas frases que elegí ayer que estaba pensando un poco en cómo organizar la presentación es esta que dice aquellos que tienen el dinero hacen las reglas una frase de Holloway de 2001 otra que es de Fowler que ya estarán familiarizados con ella que es los fondos adoptan su temperatura del proceso de edad y finalmente una de Pinter de este que este cotejo entre los donantes y los aportantes es un complejo juego de aparamiento ¿no? Entonces sigamos acá y la presentación si seguimos la siguiente por favor y nuevamente la siguiente ya estoy en la tercera Bueno la presentación que ahora les hago lo primero que les voy a poner es la situación problemática no voy a ahondar mucho en ello porque ya estuvimos platicando algo ya dijo Sergio y también Alejandro quizás apuntalar un poco en el tema de si hay o no hay recursos para las organizaciones una de las dificultades que tuvimos en esta investigación fue empezar a hacer un mapeo sobre recursos públicos y de las fuentes documentales que investigamos fue este informe anual sobre las entidades del gobierno federal sin embargo y ya como veremos más adelante muchas contradicciones en el tipo de programas en el dinero que se aportan y en el número de clunes que van apoyando ¿de dónde tienen los recursos las organizaciones? ya aquí hablamos en el privado público y los autogenerados que es parte de cómo acomodamos y cómo resolvimos hacer esta investigación después hablaré un poco de las características del financiamiento público las modalidades para el acceso a los recursos y ejemplificaré algún programa de recursos que otorgan recursos federales programas regionales y programas locales si seguimos si por favor pueden cambiarle a la siguiente bien algo de lo que también consideramos el financiamiento público es que los recursos como Fowler dice bueno hay los que son recursos fríos y los que son recursos calientes y los recursos públicos se consideran como una fuente de financiamiento frío entonces ¿cómo puedes digamos aumentar la temperatura de estos recursos dice Fowler otorgando recursos a las organizaciones en la sociedad civil por un lado que supuestamente deben de estar más en contacto con la gente con la comunidad y por otro si haciendo teniendo una visión humanocentrista entonces finalmente digo también aquí me gustaría como si reconocer esta característica de los recursos públicos y reconocer también dentro de los recursos públicos lo que se ha venido dando en los últimos años que creo yo que a partir de la ley de fomento de las organizaciones de la sociedad civil en 2004 que esta ley marcó un reconocimiento hacia las organizaciones falta mucho por hacer estoy de acuerdo con ello y también acá se le me gustaría como coloqué algunos de los estudios que se han hecho en torno al financiamiento que estos estudios Sergio ha hecho en el 2003 hizo un estudio que identificó digamos el ramo el capítulo la partida ahorita les voy a platicar que es esto del ramo la partida el capítulo de los recursos públicos Gustavo Verdusco ya en el 95 retomaba un estudio comparativo entre 22 países y entonces colocaba como la fuente de financiamiento más baja para las organizaciones de la sociedad civil está en el sector público con un 8.5% Calvillo hizo una investigación también interesante a partir de la entrevista hizo 412 entrevistas identificaba que la fuente de financiamiento más baja nuevamente es el sector gubernamental ya estas estas otras aseveraciones que hemos visto ya las ya las contempló Alejandro la información que existe es escasa está fragmentada tuvimos complicaciones por ejemplo a la hora de solicitar información al CISI una de las cuestiones más importantes de la ley de transparencia y acceso a la información pública es que nos ha dado la posibilidad de solicitarle a las instancias públicas cuántos recursos otorga y en cuántas organizaciones pero por ejemplo en el caso que obtuvimos una respuesta del INDESOL solicitamos al INDESOL y solicitamos a la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social que es una dirección que pertenece a la CDSODF y que tiene un programa de coinversión social que a partir del 2001 es el programa del DF que otorga más recursos a organizaciones de la sociedad civil no hubo más que esta respuesta están nuestras fuentes puede venir usted a consultarlas en nuestro archivo entonces la falta de sistematización de formación que todavía tienen las instancias públicas hay posibilidad del hecho de que hagamos un mapeo contundente y de cuántos recursos existen y qué es lo que está haciendo el gobierno para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil lo mismo con el actual marco legal y fiscal lo que ha pasado es que el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento de Actividades en las Organizaciones de la Sociedad Civil no ha estado equiparable a 95 de impuestos sobre la renta entonces en el caso de las donatarias autorizadas que son las que pueden dar recibos deducibles hay todavía la Secretaría de Cien 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 no reconoce a las organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos a pesar de que ya se modificó la ley y si la actividad está colocada en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ¿Cuáles son las prioridades que el gobierno marca para dar financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil? Yo creo que gran parte también en esto y ustedes ya estarán familiarizados es la tendencia internacional sobre el aporte de la sociedad civil al tema del desarrollo social de hecho el programa de coinversión social que es uno de los términos que maneja mucho el gobierno coinversión el financiamiento que otorga el gobierno no es le exige a las organizaciones que pongan también de sus propios recursos para la realización de proyectos en el tema del desarrollo social seguimos la siguiente lámina por favor esta lámina que tenemos acá ya lo comentaba Sergio es el estudio de la John Hopkins como ustedes ven México se encuentra muy por debajo del promedio de todos los países que se hizo en la John Hopkins con el 8.5% de financiamiento que recibe por parte del sector público y la mayor parte del financiamiento decíamos 85.2% del pagos de servicios por cuotas y miembros de inversión estas cifras habría que actualizarlas porque finalmente la última actualización que se hizo fue de las cifras del Inegi de 1998 entonces y luego bueno habría que considerar que en este caso cuando se hace el mapeo de cuántos recursos otorgan a las organizaciones de la sociedad civil un punto que siempre es como muy débil es quiénes son las organizaciones de la sociedad civil son las que son IAPs ACs SCs entonces habría que identificar bueno cuáles son las organizaciones de la sociedad civil y de estas cuántas efectivamente están recibiendo financiamiento la siguiente por favor de esto no me no me detengo en las fuentes privadas ya Alejandro Natal las expuso este resolvió resolvimos aquí la subvisión de las fuentes privadas a través de esta categorización financiamiento corporativo recursos sociales donaciones privadas y recursos autogenerados no me detengo acá seguimos a la a la siguiente lámina los recursos públicos bueno aquí por ejemplo en una investigación que hicimos en el 2005 14 programas de federales otorgan financiamiento a organizaciones de la sociedad civil más bien son 14 programas que existen a nivel federal otorgando recursos a organizaciones de la sociedad civil casi todas lo hacen a través del capítulo cuatro mil apoyos y transferencias a programas las lo que coloqué la siguiente parte es como complejo no como rastreas o como sigues o como identificas lo que el gobierno está dando a las organizaciones de la sociedad civil Sergio García hizo una investigación en el 2003 identificó los capítulos cuatro mil tres mil siete mil de esos capítulos se derivaba que había asignación de recursos a las organizaciones de la sociedad civil ¿qué pasa con estos capítulos? el capítulo siete mil son donaciones el capítulo tres mil se cuenta como asesorías el capítulo cuatro mil está destinado a hacer transferencias y apoyos a programas no necesariamente recursos que sean asignados directamente a las organizaciones de la sociedad civil sino que se asignan a través de un programa que es en el caso por ejemplo del INDESOL con el programa de cooperación social que el recurso que otorga en el programa de cooperación social deriva del ramo veinte el capítulo cuatro mil y luego de la partida cuatro mil cien un poco así para que vayamos viendo como el orden entonces ese es el origen de los mismos el origen de los recursos públicos pues es un origen es a partir de la recaudación fiscal el tema de los recursos públicos tiene que ver con con el tema de de lo fiscal y es importante que consideremos que sea así la transparencia después lo vamos a ver y el interés público ¿no? o sea son recursos que no necesariamente sí son como muy controversiales y las organizaciones a veces tienen esa esa sensación de estar siendo fiscalizadas y porque el problema es que no primero el gobierno no identifica necesariamente este la importancia y la relevancia y el impacto que tiene la acción de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo social y por otro lado las organizaciones de la sociedad civil les cuesta trabajo entender esta dinámica burocrática que el gobierno tiene para asignar recursos públicos y que debería flexibilizarse entonces ahí sí es necesario y coincido con Sergio en generar una política pública que no solamente le dé reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil sino que además se plantee bueno cómo se están dando los recursos y de qué manera podemos mejorar los mecanismos de remisión de cuentas y de transparencia ¿qué ha hecho el gobierno últimamente? bueno muchas de las decisiones que se adoptan en estos programas y cómo se asignan o cómo se distribuyen es a través de concursos abiertos el programa de conversión social tiene más de 18 convocatorias de estas 18 convocatorias el mecanismo que opera o que sigue es a través de las reglas de operación que este programa tiene los planeamientos operativos y hay un cuerpo colegiado de expertos que toman las decisiones para resignar los recursos a los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil que los están presentando yo tendría mis asegúnes con las decisiones de cuerpos colegiados no son garantía de que los recursos se estén dando de manera transparente y ya tenemos el ejemplo del patrimonio de la beneficencia pública con el desvío de recursos de los 30 millones aprobida y el resto otorgándolo a partir de este programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil o el fideicomiso transforma México con la asignación de recursos a la fundación si hay varios ejemplos de que no necesariamente el que los programas tengan sus reglas de operación y tengan lineamientos es garantía de transparencia la rendición de cuentas aquí me refiero sobre todo a bueno el mecanismo en el que operan casi la mayoría de los recursos que exigen que se compruebe al finalizar el ejercicio fiscal que las organizaciones presenten informes y aquí hay como mucha disparidad hay en el caso por ejemplo ya lo veremos más adelante del programa de conversión para el desarrollo social del Distrito Federal los convenios que hacen con las organizaciones de la sociedad civil es a la categoría de prestadores de servicios esto entra y les mete en otra lógica a las organizaciones de la sociedad civil muy distinta a las de colocarlas como son organizaciones en fines de lucro entonces aquí en si es no solamente es una excesiva carga para las mismas organizaciones que encima de cuentas reciben el recurso para operarlo en cuatro o cinco meses porque los recursos a veces se vienen derogando a mitad de año no se derogan no sé 20 días después de la salida de la convocatoria y eso les obliga a tener como mucha mucho control de sus gastos por ejemplo en el caso del Intesol solicitan una cuenta única para el seguimiento de los recursos bien el marco legal federal y estatal hay en el caso por ejemplo de la ley de fomento para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil no tiene tanta diferencia con otra como la ley del DF hay muy pocos estados que tienen legislación actual para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y eso hace también que no haya como una sensibilidad o un trato o un reconocimiento a las organizaciones que trabajan en los distintos estados el marco legal federal establece que las organizaciones tendrán acceso a los recursos públicos federales siempre y cuando se registre y obtengan su cluna esto vamos a ver también como en las cifras el que quiera decir que están apoyando mil clunis no quiere decir que están apoyando mil organizaciones porque lo que tendríamos que analizar finalmente es a cuántas organizaciones realmente se les está otorgando el financiamiento porque esas mil clunis dos pueden estar repitiendo en tres o cuatro programas federales sin conocerlo la que sigue por favor aquí hay lo que identificaba por ejemplo con esta frase es un complejo aparamiento lo que se tiene entre el donante y el y el que recibe el financiamiento mucho de lo que pasa dentro del sector público es el desconocimiento que se tiene de la contribución que hacen las organizaciones al desarrollo social del país no facilita esta falta de conocimiento y lo que provoca a veces es que se creen o se retire financiamiento discrecionalmente a cierto tipo de organizaciones tampoco se garantiza no se ve la diversidad de expresiones de la sociedad civil organizada recuerdo en la discusión que se hacía al inicio de la ley federal de fomento a actividades de las organizaciones de la sociedad civil que aquellas organizaciones de autobeneficio quedaban excluidas de esa misma ley entonces muchas organizaciones comunitarias que trabajan para sus propias para su propia gente pues quedaban fuera de este esquema la que sigue por favor fondos públicos bueno lo que hay federales que son los más detectables los regionales aquí en los regionales hay hay dificultad para encontrar cuáles son los fondos regionales más importantes hay el caso más emblemático en el 2003 fue un recurso que se destinó a organizaciones de la sociedad civil para trabajar por el no sé si recordarán el huracán y sedor que pasó entonces se destinó a organizaciones de la sociedad civil junto con dinero del gobierno del estado para ayudar a generar condiciones propicias y a las comunidades afectadas por el huracán las estatales veremos el caso del DF del programa de conversión para el desarrollo social seguimos recursos federales la fuente es lo que les decía la fuente de documental donde obtuvimos esta información es el informe anual de dependencias y entidades de administración pública federal antes de la ley federal de fomento de actividades en las organizaciones de la sociedad civil y todavía sigue siendo es un gran reto encontrar de dónde provienen los recursos y hacia dónde se están canalizando esto esta información habría que desmenuzarla y habría que revisarla bien las secretarías por ejemplo que otorgaron financiamiento y no estoy hablando de financiamiento solamente económico sino asesorías capacitación entre otras cosas a las organizaciones de la sociedad civil en el 2005 fueron 17 y en el 2008 sube una más se incorpora a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social esa es la que se incorpora en el 2008 las entidades cuando hablamos de entidades nos referimos a órganos desconcentrados de acuerdo con este informe y de acuerdo con este el digamos que lo que se establece lo que se conoce en la Administración Pública como entidades los programas que otorgaron financiamiento no económico solamente en 2005 fueron 82 los que solamente otorgaron recursos económicos fueron 44 en 2006 esa proporción sube sustantivamente los programas pasan de 82 a 132 y los programas que otorgaron recursos económicos pasaron de 44 a 75 las clunis esto es muy muy simbólico si se fijan las clunis en 2005 son 7707 y entonces uno diría ¿por qué si en 2006 hay un mayor número de programas que están otorgando financieros por las organizaciones de la sociedad civil este decrece el número que clunis se ha apoyado 3124 eso básicamente tiene que ver con una cifra revisando el informe anual la Secretaría de Relaciones Exteriores por ejemplo presenta en su desglose apoyo y asesoría a organizaciones y da un número de 1124 ahora vamos a ver cómo el desglose de las dependencias clunis que recibieron financiamiento económico aquí si se parte la diferencia en 2005 tenemos 1174 y en 2006 aumenta este número a 2382 las cifras que yo tengo coinciden con las de Sergio Sergio decía bueno en 2006 se dieron 1650 millones bueno 1659 aumentó en relación al 2005 las cifras del 2007 todavía no las tenemos porque el informe aún todavía no se ha presentado pero que habría que estar atentos de cuál es el cambio de 2006 a 2007 lo que ya platicaba anteriormente el tema del financiamiento del financiamiento público es un como Holloway lo establece si es un financiamiento un recursos fríos digamos recursos que se otorgan a las organizaciones que no necesariamente hay como un un seguimiento puntual un acercamiento más allá del otorgamiento de los recursos ha habido intentonas creo que de algunas dependencias por hacer evaluaciones externas que después esas evaluaciones externas no son conocidas por el público o por las mismas organizaciones que asisten a estas dependencias para solicitar recursos creo también que hay una disociación entre la realidad de los objetivos los programas de financiamiento público a veces no necesariamente los objetivos que se establecen en las convocatorias están de acuerdo con la dinámica o el contexto actual y eso quizás podría probablemente en un futuro ser otra línea de investigación para analizar alguno de los fondos en específico de cómo se han venido modificando las temáticas de alguna de las convocatorias o cómo se han venido como estableciendo las prioridades en alguno de los programas por ejemplo el programa de proyectos juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud ese es un programa que ha venido sufriendo cambios desde su presión desde 2001 es un programa que no necesariamente apoya organizaciones que están legalmente constituidas y los temas a veces se han ampliado pero otras veces en función de que se han ampliado si hay una retroalimentación por parte de las organizaciones juveniles si existen los espacios de participación ciudadana que generen esta retroalimentación que el gobierno necesariamente tendría que considerar para poder apuntarle a tener un mayor impacto este del financiamiento que pueda con las organizaciones la siguiente lámina esta tabla pero no se va a ver mucho esta tabla tiene que ver con el desglose de secretarías y entidades que aportaron recursos a las organizaciones en 2005 y en 2006 tenemos por ejemplo el Instituto Mexicano de Seguro Social acá lo que es interesante es que bueno cuál es el fondo o el fideicomiso o el programa que el Instituto Mexicano de Seguro Social otorga a las organizaciones y en realidad lo que aparece ahí es donativos a academias funcionales y asociaciones médicas son cuatro entonces consideramos a estas como parte de la organización de la ciudad civil cuantas son quienes son como el Issste el Issste otorgó en el 2005 a lo que es la Asociación Nacional de Servicio Voluntario y en 2006 sí que hay una partida a la que le denomina donativos a instituciones sin fines de lucro en la 75.05 pero de esta que puedes inferir entonces las cifras que acá por ejemplo del Issste que del 2006 que sí refiere donativos a instituciones sin fines de lucro está dando solamente a 7 y son 5.400 210 millones de pesos la PGR la PGR da a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos entonces en 2005 lo que ellos presentan en el Informe Anual de Dependencias y Entidades del Gobierno Federal dice bueno es el programa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil que implica que significa este programa de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y si se dan cuenta ahí no hay datos no hay recursos no hay financiamiento económico aquí lo que está dando es asesoría asesoría que brindó a 9 clunis todas todas estas cifras son clunis no son número de organizaciones lo mismo en 2006 este programa de trabajo de organizaciones de la sociedad civil que tenía la Fiscalía ahora le denomina Programa Nacional de Prevención del Delito Electoral Nuevamente estamos hablando de asesoría y no hay datos de recursos económicos El siguiente Red Federal de Servicio de la Ciudadanía este no no hemos tenido la oportunidad de meternos más allá de lo que ello implica este me llamó mucho la atención porque no estaba inscrita a ninguna secretaría aparecía como entidad y comentaba que bueno dice ahí en el informe que da apoyo de asesoría a 14 clunis y no hay datos de recursos económicos La Zagarta La Zagarta tiene el programa ProSAP es el programa que da más refinanciamiento a organizaciones en el 2005 dio 83 millones en el 2006 esto aumentó a 84 tiene otros programas pero estoy nada más nombrando el más importante y el que significa más recursos para las organizaciones la CEDESOL la CEDESOL es la que da más tiene el mayor número de clunis apoyadas aquí está colocada el programa de coinversión social el programa de coinversión social no lo tengo en ninguna gráfica ahí nada más quizás comentarle de las cifras por ejemplo el 2001 el programa de coinversión social federal otorgó 119 millones y a 805 organizaciones y en 2006 estas ya eran 1178 clunis aquí nada más habría que hacer la distinción es solamente hasta 2005 que se empieza a considerar el clunis no número de organizaciones entonces si habría que detectar de estas 1178 cuántas son las organizaciones que van a financiar y en 2006 el financiamiento aumentó casi al 100% con 202.8 millones la CEP es otra de las instancias que otorga recursos solamente que acá también hay que estar atentos los datos y los programas del gobierno federal son como complejos y a veces no nos dice nada el hecho de que coloquen informes solamente porque están en esas o están en el capítulo 4000 o el capítulo 7000 que reportan a este informe de entidades y de secretarías por ejemplo la CEP reporta un programa para el desarrollo de la industria del software y nada más otorga financiamiento a un clunis y ahí en 2006 son 16 millones entonces ¿qué significa esta única clunis qué significa este programa a qué organización se la están dando habría que solicitar información me voy más rápido en la CEP está el INBA está con la CUNTA que son de las dos dos órganos que otorgan mucho más recursos y organizaciones con la CUNTA por ejemplo estaba otorgando a 137 clunis en 2006 y el INBA a 18 de esto yo creo que ustedes lo podrán ver y lo podrán consultar necesariamente la página y en el informe anual de dependencias y de secretarías es muy interesante ver la información que se está presentando ahí y la forma en la que la presentan a veces no ayuda al investigador a detectar hacia dónde se están yendo los recursos bien esta parte que comentaba al inicio que aquellos que tienen el dinero hacen necesariamente las reglas entonces las políticas públicas a veces no son ni dialogadas ni sensuadas con las mismas organizaciones habría que evaluar y que pensar por ejemplo en el consejo técnico consultivo de la ley como un espacio necesariamente de participación ciudadana pero solamente deliberativo y qué influencia e incidencia tiene para ir orientando y canalizando de mejor manera estos recursos organizaciones que están aportando al desarrollo social lo que decíamos antes bueno este tema de quien tiene los recursos hace las reglas también hay una situación ahí que me gustaría comentarla es el tema de la competencia de los recursos y los recursos limitados hay muchas organizaciones que empiezan a competir y entonces lo que sucede ahí es que lo que ya comentaba Alejandro que se meten en una camisa de once varas y entonces se colocan en situaciones como muy complicadas porque el proyecto que tiene la institución no necesariamente va o hacia los objetivos que están presentando en el programa de gobierno el programa de coinversión para el desarrollo social del DF este es un programa que inicia en dos mil uno es un programa similar no igual al programa de coinversión social federal lo que tiene quizás de particular es que es una convocatoria emitida no solamente por la CDS o DF sino que están instituciones como el INMUJERES DF está también el DIF y recientemente el año pasado se anexó InfoDef y este año la Comisión de Derechos Humanos el DIF entonces las instituciones públicas aportan recursos no es un fondo que se administre y que este cada este fondo más bien otorga recursos pero las instancias que otorgan recursos son responsables de administrar estos recursos y te atienes a unas reglas a los lineamientos operativos del programa que se publican en la Gaceta Oficial del DIF aquí lo interesante de este de este programa es que con pocos recursos apoyan a un gran número de organizaciones y aquí hay un problema y acabamos viendo que las organizaciones reciben 30 mil pesos 50 mil pesos cuando el monto máximo de aportación por la convocatoria emitida es de 150 entonces ¿qué puede hacer una organización con 50 mil pesos presentando un proyecto que además son 36 hojas de una guía de presentación de proyectos y ejecutarlo en 5 meses 30 mil pesos pues en realidad habría que pensar si vale la pena entonces aportar estos chiquifondos o apostarle mejor aportar no sé 150 o 60% de los solicitados por la organización ya me parece irnos muy poco para que haya un proyecto que vaya en el sentido que la convocatoria está queriendo controlar y los recursos aquí en el 2003 tuvo 19 millones no ha tenido más bajó drásticamente en el 2004 y en el 2006 se mantienen 13 millones en los programas locales hay un programa de financiamiento para la asistencia e integración social que también es otro programa que otorga financiamiento a organizaciones de la sociedad civil este es un de comiso interesante con recursos del monte Pío y el nacional monte de piedad no me detengo acá nada más lo menciono por si alguien está tener la información podamos comentarla ¿cuáles son los retos del financiamiento público después de haber visto un poco el panorama o el mapa de los recursos federales si le damos a la siguiente la el tema de la transparencia y rendición de cuentas sigue siendo un issue para no solamente para las para las instancias sino yo creo que también para las organizaciones de la sociedad civil que tienen que tienen que exigirle al gobierno la claridad de estos fondos para identificar con mayor precisión donde está colocando el gobierno los recursos la relación entre la sociedad civil organizada y el gobierno decía Alejandro que hay una falta de categorización que hay una falta de planteamiento conceptual y teórico que no hay una visión una perspectiva de lo que se pretende alcanzar con otorgando recursos públicos a las organizaciones y se confunde a veces con como lo veíamos el año pasado con la discusión de la AYETU el tema de la sospecha del gobierno hacia las organizaciones como si fueran estas públicamente las que pueden manejar los recursos para una causa particular ahí habría el gobierno que tiene una labor mucho más a fondo mucho más a detalle para plantear una política pública hacia las organizaciones ya vimos que no es suficiente la ley federal de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil creo que sí habría que pensarle en un diálogo con las entidades y las secretarías que están involucradas directamente con el tema como la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Gobierno como la Secretaría de Desarrollo Social para pensarle de qué manera se pueden canalizar y potencializar los recursos que se están dirigiendo hacia las organizaciones la siguiente la bueno de todo esto que además hay como mucha falta de claridad por parte del gobierno federal en cuanto al mapa de los recursos públicos que tiene los retos que podríamos identificar es lo que ya veíamos con las cifras que les presentaba del informe anual es que esto no es suficiente esta información no da para mucho más habría que considerar qué es lo que está cuáles son las categorías que retoma el gobierno de dónde está definiendo el gobierno que esos programas son los que apoyan necesariamente a las organizaciones de la sociedad civil y especificar el tipo de apoyo que se brinda a las organizaciones la tipología que se presenta en este informe anual no no es este del todo completa no 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 se detecta qué tipo de asesoría se brinda no se detecta qué tipo de capacitación se brinda a veces aparece como rubros campañas o este o apoyo a convenios pero esto necesariamente habría que tener una interpretación mucho más allá del rubro definirlo con claridad los mecanismos de participación y un último punto que es la armonización legislativa que Sergio y Michael Leighton están trabajando mucho en ello cómo armonizamos las leyes que existen en torno a la sociedad civil organizada que una fomenta las organizaciones de la sociedad civil y la miscelánea fiscal ley del impuesto sobre la renta y como ampliamos este aspecto de donatarias autorizadas que hasta ahora solamente no es el universo completo de las organizaciones sin fin de lucro sino que ahí habría que revisar cuál es el procedimiento para hacer la donataria autorizada y si la Secretaría de Hacienda de Crédito Público está considerando todas las actividades que se desarrollan las organizaciones de la sociedad civil en función del artículo quinto de la ley 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 financiera se vuelve prioritario coincido entonces acá con Alejandro Natal que no pueden las organizaciones valerse o solamente sostenerse con el financiamiento público porque sabemos que está como a criterio o de la administración en turno y que habría quizás que plantear más cómo se puede hacer este equilibraje de los pocos programas que sí dan financiamiento económico a las organizaciones de la sociedad civil lo que ya les comentaba cómo generamos una política que no solamente reconozca el papel de las organizaciones sino que plante mecanismos claros de comunicación entre el gobierno y las organizaciones y mejore los canales de distribución de los recursos y al mismo tiempo cómo hacemos este monitoreo ciudadano hacia los recursos que está dirigiendo el gobierno a las organizaciones y la sociedad civil la siguiente la niña por favor hay dos temas que son creo que también de importancia Sergio lo planteaba como la visibilidad de las organizaciones ¿cómo hacemos para medir el impacto de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil? ¿cómo hacemos para detectar cuáles son los resultados que están teniendo a través de la ejecución de estos proyectos financiados con recurso público y el recurso de las mismas organizaciones? ¿qué es cuál es la retribución o la tasa de retorno que estas organizaciones están teniendo para con las entidades y secretarías de gobierno? porque yo creo que sólo así también el gobierno se va a dar a su cuenta el labor fundamental de la sociedad civil organizada en materia de desarrollo social por ejemplo o en promoción y defensa de los derechos humanos o en alguno de los otros temas que las organizaciones estén incidiendo y finalmente explorar otras fuentes de financiamiento hay una parte que no queda como muy clara y que no se ha hecho mucho en torno a este tema que es la prestación de servicios por parte de las organizaciones desgubernamentales cómo le entran cómo compiten con las licitaciones con otras empresas o sociedades mercantiles y si pudieran o no la sociedad civil organizada entrarle a este esquema para obtener otra fuente de financiación es un poco así si hubiera comentarios o dudas al respecto creo que ahorita seguimos con la parte de esto bueno pues muchas gracias Ana si les parece bien si abrimos la mesa para comentarios preguntas discusiones por parte ya sea de los que están aquí o de los colegas del ITES o incluso de los colegas que nos hicieron no te escuchamos no te escuchamos no te escuchan por allá bien ¿se escucha? ya ya te escuchamos bien bien buenas tardes felicidades a los ponentes muy buenos trabajos nos dan como mucha claridad respecto de que está sucediendo con esto el financiamiento a las organizaciones civiles en el caso de Jalisco hay muchas cosas que comentar especialmente todo esto que seguramente ustedes conocen porque la prensa nacional ha dado cuenta puntual de ello y es todo el fenómeno de como las organizaciones cercanas al partido o acción nacional ahora están recibiendo los recursos o gran cantidad de recursos públicos oficialmente puedes regresar a la pregunta porque no la escuchamos bien ¿ya la escuchamos? ¿puedes un comentario primero? en relación a la no escuchamos bien ¿ya? ahora sí bien esto era un comentario previo a la pregunta y tiene que ver con lo que sucede en Jalisco con este fenómeno que se está dando y que seguramente ustedes conocen respecto de como fondos públicos están destinando a organizaciones religiosas sin pasar por CLUN y sin pasar por convocatorios sin pasar por nada de esto es un fenómeno que hay que analizar y ver si se repite en otros estados en el caso de Jalisco bueno pues sabemos de este caso de 90 millones donados discrecionalmente a una asociación civil que es el para la construcción de un santuario una iglesia católica este y recientemente el otro donativo al banco diocesano de alimentos en Jalisco también por una cantidad muy importante bien ese es un fenómeno que a ver que bueno a la que yo invitaría que estuviéramos los pendientes y ver este como los marcos legales pues dan pie a esto por otra parte las no sé si las ponencias de ustedes dan idea de los del comportamiento de los fondos de los gobiernos de los estados a las organizaciones porque bueno a lo que vemos ahorita es básicamente información de carácter federal pero si hay algún otro tipo de datos que ustedes hayan logrado recolectar acá no este para mí fue muy interesante esta parte de los fondos que dan las entidades que son bastante considerables y que si lo ponemos en comparación con lo que se da por ejemplo de los fondos de coinversión social pues es mucho más importante hablaban de los más de 5 mil 5 mil millones en el caso del seguro social entendí bien por ahí había un dato muy impresionante este también habrá que el ISTE ¿no? el ISTE creo que es el que Ana María mencionaba de los fondos es una cantidad pues muy muy importante ¿no? este pues bueno felicitarlos y pues ver por aquí que que sigue con estas investigaciones los retos son muy grandes habrá que ver si desde los estados podemos tomar algunos de estos temas y bueno repartirnos el trabajo pues ¿no? para para darle seguimiento me parece que sería interesante si tomamos un punto de estos y le damos seguimiento esta cuestión del impacto de las de los fondos públicos en las organizaciones el el impacto en la vida de las organizaciones es también una cosa muy muy importante bueno pues gracias y hasta aquí le dejo ahorita seguramente habrá otras otras participaciones de los compañeros compañeros también muchas felicidades gracias por estas presentaciones yo nada más les quiero preguntar acerca del libro que va a salir publicado este cuando va a salir si ya tienen fecha este porque este tipo de temas sería bueno darle un seguimiento nacional como dice Felipe y tratar de incorporar algún tipo de red académica que se enfoque exclusivamente al financiamiento que como decía mi compañero aquí Felipe se está notando como en distintos estados se sigue reproduciendo el corporativismo ahora a través de nuevas fórmulas este entonces para tener mayor vigilancia y aclarar como bien decía Ana María todas las clasificaciones y los rubros pero que sea un trabajo académico también sistemático y paralelo en distintos estados creo que sería una oportunidad para hacer algún tipo de trabajo nacional mi pregunta es que tanto abarcan en el libro con respecto a distintos estados o si se enfocan casi a nivel federal en lo que ocurre en el DF o lo que está disponible en información del DF ¿alguien más allá? si no para traerlo ok ¿alguien en este en esta mesa? Carlos simplemente también citar primero el esfuerzo del programa de estudios del tercer sector para mantener este esfuerzo que es muy importante para actores locales y por otro lado también a los el comentario va en el sentido de que en el Estado de México hay una tendencia la política del gobierno estatal es favorecer a las instituciones de asistencia privada esto la Junta de Asistencia está promoviendo mucho apoyo y no tanto a las asociaciones civiles si vemos el panorama que ustedes mostraron en que las asociaciones están buscando su independencia económica y por ende también laboral creciendo a partir de la de otorgar servicios pero encontramos ese marco legal que restringe porque las asociaciones civiles por un lado no encuentran tanta flexibilidad para hacer un cobro sobre algún servicio y más las instituciones de asistencia es así y por otro lado hay una percepción todavía entre la sociedad de que una asociación civil no puede cobrar un servicio o sea es mal visto que una asociación civil se presente con algún proyecto donde le represente un costo a las instituciones esto si no se maneja a través de las convocatorias públicas entonces ¿qué hacer ante ese reto? por otro lado también si ustedes podrían manejar algún porcentaje que se está estimando a nivel nacional o internacional sobre los organismos internacionales como bien visto respecto en el concepto de administración ¿cuánto puede una organización destinar a la administración misma de la organización que sea bien visto ante los organismos donantes? Bueno y nada más para no dejar quizás una variable a estudiar en lo que demostraba el licenciado Sergio respecto a la caída en el 2006 del manejo de aportaciones a lo mejor puede ser también vinculado al tema electoral de ese año la movilización de recursos hacia otros fines ok tenemos en internet por ahora no ¿les parece bien si contestamos? si ¿quieres empezar? saludos a los colegas del ITESO para los de internet de Colima internet también lo que pasa es que ahí con los colegas del ITESO nos vemos seguidos yo quisiera nada más a mí lo que me lo que me da una una pista de preocupación son como los estilos corporativos y quizás de los operativos el más significativo es uno que hizo Gonzalo de la masa donde hace un estudio sobre el efecto de los recursos en sociedad civil y entonces el gobierno en Chile concentra los recursos para sociedad civil en educación y hace un convenio con empresas y fundaciones para que se apoye en la educación y el resultado es evidentemente mal porque se desinhibe la acción de otras organizaciones y los proyectos que impulsan otras organizaciones y entonces daña el daña mucho a la sociedad entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar es que en la distribución de recursos sea pareja por sectores y que si hay sectores sociales que requieren atención especial a través de los apoyos gubernamentales se incentive por ejemplo programas de seguridad o este de organización vecinal para mejorar la la organización del barrio combatir la criminalidad o los robos entonces hay que buscar por la democratización y diversidad de los temas que es algo que me preocupa la otra cosa es la marcada tendencia del sector ahorita el gobierno del DF va a dar su informe anual Laura Berruecos está preparando el informe anual de los fondos que da la Secretaría de Desarrollo Social y el 90% de las organizaciones son de corte asistencial por más que el gobierno del Distrito Federal ponga recursos para otras actividades o otros proyectos entonces la tendencia del sector está muy marcada en la asistencia y y bueno y las que van surgiendo pues quizás son también en la misma tópica asistencial este ahora la cuestión de las de los financiamientos estatales no hay este bueno a no ser por Chihuahua con el centro de fortalecimiento este de la sociedad civil o por el centro este de estudio del ITESO donde está el Carlos no hay investigadores homosensibles estudiar el problema del financiamiento en los estados este ¿por qué? porque los investigadores son muy solos los que estudian sociedad civil viven en una soledad existencial tremendamente dura porque porque no es un tema que atraiga recursos dentro de las universidades se me hace bien la idea de la red pero yo creo que con estudios estos puntuales como los que se están haciendo tanto por aquí en el mexiquense en el SEMERFIT el estudio este que hizo el ITESO sobre la sociedad civil aquí en Jalisco pues van dando pautas para que otros organizadores tengan referencias y sean apoyados pues es es lo y a mí lo que me preocupa y sobre todo ahora con lo de con lo que pasó con los que la Secretaría de Hacienda quitó los estímulos fiscales a donativos con anuencia de diputados es que en este gobierno yo creo que no apuestan por participación ciudadana este y yo creo que no va a haber muchos recursos muchos proyectos de relación como lo que vimos con el gobierno de Fox y ese es un panorama terriblemente oscuro para nosotros y si el gobierno va a hacer algo va a ser bajo como decía Felipe a un determinado tipo de organización pero no con visión democrática y plural entonces eso sí me preocupa nada más gracias Ana si el caso de los estados de la información bueno si buscar información a nivel federal ya es buscar una aguja en el pajar o en el estado pues es llegar hasta la subpartida o sea ir dando seguimiento al presupuesto de ahí detectar que ese presupuesto está siendo canalizado organizaciones de la sociedad seguida yo creo que es un reto para para tomar para investigar eso habría que hacerlo en Chihuahua conocido contigo que es como yo tomaba el ejemplo del programa de conversión social porque hay algunos estados que aportan dinero a este programa junto con el recurso federal no es necesariamente solamente recurso estatal habría que que sí este que investigar en el caso de Chiapas creo que que también hay una una experiencia sobre coinversión con organizaciones y en los estados en los que se ha venido aprobando la ley en el estado de California Tlaxcala Veracruz que se está haciendo al respecto si hay reglamentos si hay registro si hay este se están delineando los mecanismos para conseguir recursos estatales y cuáles son las entidades estatales que estarán encargadas de esta relación con las organizaciones creo que también hay falta de claridad por parte de los gobiernos de los estados y es mucho más fácil que se ve como a la computación corporativismo o eso a maizar a cierto sector de organizaciones por esta falta de claridad de un marco legal que avale sus clientes y reconozca las organizaciones que estén aportando algo al desarrollo el caso de Jalisco está interesante como conocerlo a fondo no conozco si ya Jalisco cuenta con un marco legal o desconozco a lo mejor los compañeros del interés o lo dicen platicar más sobre el tema y de qué manera se podría como evitar este tipo de discusionalidad por parte de los gobernadores que otorgan financiamiento a destajo a organizaciones que no necesariamente tienen que tienen una cierta afiliación partidista o afiliación religiosa y el tema de la asistencia privada y organismos de desarrollo también tiene que ver con el crecimiento del sector en México creo que son muy pocas las organizaciones que tienen esta perspectiva de desarrollo de derechos humanos son más las que se se dedican a la asistencia privada y la historia de la asistencia privada en este país está bien localizada en el patrimonio público de la vida de licenciar pública y luego en las juntas de asistencia privada de los estados y del DF que dan cuenta de esa historia y de esa forma en la que estamos acostumbrados digamos a asociarnos yo creo que habría que darle mayor impulso y reconocer a las organizaciones que por mucho tiempo como las de derechos humanos estuvieron en paralelo haciéndole juego a un gobierno que no respetaba los derechos y que son de otro tipo y se ha intentado no sé 258 proyectos y de esas había que hacer un distingo de las organizaciones que entraron yo creo que hay empiezan a surgir varias que no son de corte asistencialista que tienen que ver más bien con una lucha de derechos en temas de diversidad sexual en temas de de derechos defensa de derechos ambientales en fin y hacer un mapa de esta lista de organizaciones y ver si necesariamente están dentro del perfil de asistencia privada o si hay una tendencia yo creo que no de todos los fondos algunos el Profaes es claramente un fondo para asistencia privada que además dirige y coordina el DIF la visión del DIF es dar financiamiento casi en su mayoría a instituciones de asistencia privada y dirigidos a infancia jóvenes y a adultos mayores habría que estudiar caso por caso porque si creo que en el caso del programa de conducción para el desarrollo ha habido un giro un buen gracias bueno yo tengo algunos comentarios muy breves si yo creo que lo que estos estudios muestran es que la primera cosa que nos debemos preguntar es financiamiento a las organizaciones para qué y luego pensar planteamos un poco en nuestro estudio es qué tipo de fondos para qué tipo de proyectos qué tipo de financiamiento para qué tipo de organizaciones qué es lo más conveniente para cada caso y sobre eso no tenemos mucha información entonces creo que efectivamente comenzar a trabajar estos temas ayuda mucho en ir esclareciendo esas preguntas que todavía están en la mesa y que en otros países se han contestado pero que ciertamente el caso mexicano necesita hacerlo de manera distinta porque aplicar recetas no necesariamente para el enfermo sobre sus comentarios yo creo que los colegas del ITESO señalaron dos problemas que me parece son característicos de las fuentes públicas en México el primero es discrecionalidad evidentemente las fuentes públicas tienen muchos problemas de discrecionalidad incluso cuando pasan por convocatorias públicas etcétera la asignación y lo que hemos encontrado a nadie hoy es que sigue habiendo una enorme discrecionalidad en a quién le dan cuánto le dan y cómo y luego el otro problema que puede ser incluso más serio como te había comentado Sergio es el de las focalizaciones a cuáles organizaciones se les da el dinero y aquí el problema es que queda clarísimo que el Estado no el Estado los gobiernos prefieren a las IAPs pero este de la focalización también es un problema de las fuentes privadas también las fuentes privadas prefieren cierto tipo de organizaciones sobre otras y este es algo que hay que tener en cuenta ahora algo que todavía es más serio en el tema de la focalización es que recursos públicos están pasando a través de esquemas de la sociedad pareciendo que es dinero que se le da a la sociedad y por ejemplo el gobierno del Estado de México canalizó fondos a través de Teletón para asistencia social ¿no? entonces fondos que de todas maneras debía de haber canalizado para asistencia social pero los canaliza a través de la sociedad y los etiqueta como financiamiento a la sociedad entonces evidentemente que los números pueden ser tengo una estrategia que había mentiras y estadísticas ¿no? que son peores mentiras que las mentiras entonces evidentemente cuando uno ve los números hay que tenerlos con mucho cuidado porque hay una tendencia de los gobiernos a hacer esta triangulación y a pasar recursos públicos que ya eran recursos públicos por la sociedad civil pero regresando a ejercerlos de la manera que deberían ser ejercidos en entonces creo que hay mucho mucho que revisar Felipe comentaba la idea de repartirnos la chama bueno nosotros no podríamos estar más de acuerdo ahora llevamos unos terribles meses de estar arando en el desierto y de encontrar información a cuentagotas fragmentada perdida tenemos una información que ponemos totalmente a su disposición sobre los estados pero es de lo más escasa y magra que se puedan imaginar y lo asombroso es que la mayoría de las veces la información de los estados la conseguimos vía la federación no los estados las páginas de internet son terribles para este trabajo y los servidores públicos son todavía peores hicimos todos los requisitos por a través del IFAI siempre nos llegó de lo más absurda y escasa felices de repartirnos la chamba hay dos maneras que les puedo proponer ya ya para tal efecto la primera es el observatorio de la sociedad civil que precisamente la idea es reportar este tipo de cosas como la que se comentaba en Jalisco lo que está pasando en Jalisco es terrible y en muchos otros estados no lo conocemos hay mucha falta de información de distribución de información entonces eso va a poder ser un instrumento buenísimo si ustedes nos reportan lo que pasa en Jalisco nosotros estamos felices de publicarlo es un instrumento muy útil al que yo en particular le tengo mucha fe entonces está a sus órdenes y otro que es una red que acabamos de integrar con Canadá y Estados Unidos para el estudio de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil en los tres países poder comparar los efectos está abierta también a quien se quiere integrar están ahora Ana, Michael Leiton y su servidor pero ciertamente abrimos para quien más bueno en sus países hay otros pero está abierta para quien más se incorpora porque ciertamente yo estoy convencido que el tema del financiamiento a pesar de todo el desdén que la academia le ha dado a este tema por considerar lo que es simplemente un aspecto contable yo estoy convencido creo que los que estamos en esta mesa también que es un aspecto determinante no solo para garantizar la autonomía de las organizaciones sino su independencia su sustentabilidad y por tanto es un instrumento fundamental para que las organizaciones sigan teniendo la contribución a la democracia que han tenido hasta ahora entonces yo realmente creo que es un tema que tenemos mucho que explorar y nuestra propuesta de Ana y mía es que dejemos de pensar en financiamiento de las organizaciones y comencemos a hablar del contexto económico de las organizaciones y ahí damos por ejemplo esta triangulación de recursos que hacen los gobiernos estatales la falta de acceso a fondos locales que tienen las organizaciones un tema de la información alguna seca unífico y sabemos sin embargo que hay muchos municipios que canalizan dinero a los organizaciones pero no hay manera de llegar a ese punto entonces hay un enorme trabajo de ahí por decirlo bueno gracias no sé si abrimos no nada más quizás ahorita algo que nos debe preocupar es que hay todas las estancias infantiles y las cargas para estar de para tercera edad sin que nosotros levantemos la alerta ya es una tendencia a una relación establece el gobierno con un tipo de asociatividad en este caso pues al rato van a exigir a todas las estancias infantiles y a todas viene un gran programa para también para casas de día para tercera edad que se legalicen que saquen su cluni y entonces por medio del financiamiento se establezca una relación gobierno sociedad civil en donde el gobierno deja servicios a este tipo de empresas sociales y entonces está creando ya un mercado social este y evidentemente estaríamos como en el contexto más de la relación sociedad gobierno que establece el banco mundial que es y los organismos internacionales que es dejar servicios en manos de asociación entonces ya está terminando la estrategia yo creo que el gobierno ni siquiera se da cuenta de eso porque este gobierno no es capaz de pensar pero inconscientemente se establece una relación mercantil entonces bueno ya está ahí el proceso sí totalmente de acuerdo bueno yo iba a abrir la mesa a más preguntas y comentarios pero estoy viendo que la hora no nos da para abrir más la mesa yo de verdad que agradezco a todos los asistentes a los colegas del intenso de verdad que quedan y a los colegas de que de verdad que quedan abiertos la red de estudio sobre financiamiento de la sociedad civil como el observatorio que quedan de verdad abiertos para quien quiera participar y la información que ponemos es bien pública creo que a veces uno de los problemas también decía Sergio es que los investigadores trabajamos en el aislamiento pero a veces creo que también nos autoaislamos porque el colega de juntos no trabaja la misma teoría que yo o no comparte los mismos conceptos y creo que ahí lo que debemos hacer es que se apuentes y poder comunicar mejor compartir nuestra información y creo que eso va solo a ser una mayor contribución al sector les agradezco mucho que hayan estado por aquí les agradezco mucho a Sergio García y a Ana María que cruzaron las fronteras del distrito federal y se te voy a respetar aire puro aire puro por un rato más y de verdad que muchas gracias a los colegas del ITES y a todos los que vinieron aquí gracias hasta luego es otro país o te platico Gracias.